Muy buenas tardes, quiero dar la más cordial bienvenida al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Estado de México nuevamente, en donde lo recibimos siempre con un gran gusto y además en un evento muy importante porque este respaldo y este apoyo que se le da al Estado de México para fortalecer la capacidad de sus comunicaciones, de su infraestructura, de movilidad y en este caso pues el tren México-Toluca es gracias al compromiso que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha mostrado con los mexiquenses. Muchas gracias señor presidente y sea usted bienvenido. Saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, al subsecretario de transportes, al ingeniero Morán, al director general de Banobras, a los presidentes municipales de Metepec, de Toluca y de Sinacantepec y también por supuesto al ingeniero Gómez Parra, muchas gracias por su presencia y bienvenido también. Señoras y señores, el desarrollo de infraestructura es estratégico para la generación de empleo, el desarrollo económico y el bienestar social. El Estado de México es un referente nacional de desarrollo porque durante muchos años ha invertido en el fortalecimiento de su red de comunicaciones. Una red conformada por más de 15 mil kilómetros de carreteras y autopistas, más de 4 mil kilómetros de vías férreas y un aeropuerto internacional que es líder en aviación comercial y en transporte de carga. Durante estos dos años, los mexiquenses hemos encontrado en el presidente Andrés Manuel López Obrador un gran respaldo para expandir y consolidar nuestras vías de comunicación. El presidente de México está convencido de que la infraestructura, además de generar desarrollo económico, promueve el desarrollo social. Para ello, a lo largo del territorio nacional, el presidente impulsa proyectos de gran magnitud, los cuales, junto con los programas sociales, multiplican las oportunidades de desarrollo y se han convertido en sellos distintivos de su gobierno. El Estado de México tiene la oportunidad de ser sede de dos de los proyectos más significativos para el gobierno de México. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el tren interurbano México-Toluca. Son más que dos obras con alto impacto económico y social. Se trata de dos pilares de un sistema de conectividad integral que transformará por completo la comunicación terrestre y aérea de nuestro país. Para alcanzar estas metas, el gobierno de México, el Estado de México y la Ciudad de México, debemos trabajar en una estrategia coordinada de movilidad metropolitana que permita un desplazamiento rápido y eficaz entre el Valle de Toluca y la capital del país. El tren interurbano México-Toluca, que comunica a Sinacantepec con el poniente de la Ciudad de México, permitirá, como lo ha presentado hace un momento el subsecretario, que más de 230 mil pasajeros diariamente se trasladen del Valle de Toluca al Valle de México en un menor tiempo, a un menor costo, en un tiempo de traslado de 39 minutos, y también nos permitirá generar un mayor dinamismo en la economía regional. Además de su importancia para la conectividad entre el Valle de Toluca y el Valle de México, el tren interurbano da a los mexiquenses la oportunidad de modernizar el desarrollo urbano de su capital y de los seis municipios por los que atraviesa esta importante obra de infraestructura. Dentro de su zona de influencia, conformada por los municipios de Ocoyoacac, Lerma, San Mateotenco, Metepec, Toluca y Sinacantepec, surgirá un corredor habitacional y comercial con el que renovaremos el ordenamiento del Valle de Toluca e impulsaremos el desarrollo económico de la región. Para alentar este proyecto, con vocación social, publicaremos el programa de ordenamiento para la zona metropolitana de Toluca y el plan parcial del Tren Interurbano México-Toluca. Estos esfuerzos nos deben llevar a trabajar con una óptica metropolitana, en donde el desarrollo, el crecimiento y la comunicación entre la Ciudad de México y el Estado de México son fundamentales. Hemos realizado acciones conjuntas en materia de seguridad, de abasto de agua, generación de empleo y hoy trabajamos de manera coordinada para hacerle frente a la situación de la pandemia que vivimos en todo el mundo, cuidando la salud de las familias y recuperando las actividades productivas que cuidan de la economía familiar. Quiero agradecer a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, el trabajo conjunto para atender nuestros retos comunes y que por medio del diálogo, los acuerdos y el trabajo coordinado, nos permiten tener mejores resultados para quienes viven, trabajan y transitan diariamente entre el Valle de Toluca, el Valle de México, el Estado de México y la Ciudad de México. Señor Presidente, en el Estado de México reconocemos sus logros y los avances obtenidos durante su segundo año de gobierno. Señor Presidente, que refrenda su vocación social, los mexiquenses reconocemos el apoyo a nuestro Estado a través de importantes programas sociales que ha impulsado, el trabajo conjunto en el combate a la inseguridad y el impulso a grandes proyectos de carácter social, como lo es una de las obras de conectividad más importantes en nuestro Estado a la que hoy está dando un gran impulso, el Tren Interurbano México-Toluca. Un proyecto que gracias a usted se convertirá en una realidad. Muchas gracias, señor Presidente.